El juicio contra el expresidente Hernández pasa para el 20 de febrero y la audiencia sobre información clasificada se realizará el miércoles 14 de febrero, informa la Corte de Nueva York. Ana García de Hernández pide pruebas al analista Raúl Pineda que demuestren que la fortuna de Hernández ronda los 3 mil millones de dólares. Inicia cuenta regresiva para que el presidente de la Corte de Justicia cumpla la rotación de salas por orden de precedencia, pero surgen voces advirtiendo que el reglamento no se respetará. Mirtha Gutiérrez deja a la Secretaría de Derechos Humanos para asumir siempre como viceministra en la sede Sol. Interventor de la OAVI niega que vaya a desaparecer. La idea es elevarla a una nueva secretaría del Estado, informa Hugo Suazo. Aprueban protocolo a productores de café, cacao y palma africana para que puedan exportar a Europa bajo nuevas reglas establecidas. El diputado de Libre concilia en tribunales con dos legisladoras del Partido Nacional a quienes llamó muñecas de la mafia y pide disculpas públicas para evitar juicio por delitos contra el honor. El Papa Francisco y el presidente Milley se abrazan en primer encuentro, mientras sube tensión diplomática entre Panamá y Nicaragua por el caso de Martinelli. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, son duras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 12 de febrero. La noticia del día es presentada por Claro. Contrata tu plan pospago de 21 dólares con 99 centavos con 30 gigas de internet, Facebook y WhatsApp. Contratalo en Tiendas Claro. La noticia del día no puede ser otra que el juicio en Nueva York. En la corte del Distrito Sur de Nueva York, donde hoy no se eligió al jurado en el juicio que se le sigue al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. ¿Por qué? La pregunta que le formulamos a nuestra enviada especial, Xiomara Orellana, que junto al periodista Cristian Nájera y también al colega Cristian Morazán. Cristian Nájera es un compañero que tuvimos aquí hace 5 o 6 años. Cristian Morazán, el destacado periodista de HRN del programa En la Tarde y también al escritor, abogado y periodista Oscar Estrada. Están cubriendo para Televisentro, para Emisoras Unidas y para Tunota.com este juicio contra el expresidente de la República. Así que Xiomara Orellana nos explica las razones por las cuales hoy no se eligió al jurado. Muy buenas noches, Cristina y Renato. Estamos desde esta fría Nueva York. Justo hoy ha sido un día con bastante sorpresa porque circuló primero que se haría la elección del jurado y que él mismo iba a ser en privado porque eran por garantías de seguridad. Sin embargo, luego salió ya la información que no, que todo el proceso del juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado inicia este 20 de febrero. Y por lo tanto, estamos a la expectativa de lo que transcurra. En esta semana, únicamente el intervalo que pidió la Fiscalía para el análisis de la información clasificada que tiene que ver con toda esta información de las agencias federales que han proveído para este caso. Y que es una de las solicitudes que hizo Juan Orlando Hernández. Pero también hoy mismo se adjuntó al expediente judicial la declaratoria de culpabilidad de Mauricio Hernández Pineda. Un documento que está bajo sello, que podrá estar listo al público dentro de 90 días y que contiene más que todo los acuerdos que se pactaron para que Mauricio Hernández al final se declarara culpable. ¿Qué esperamos en la semana? En la semana esperamos que tanto la Fiscalía como la defensa de Juan Orlando a través de Sabrina Short, que es la abogada autorizada para conocer la información clasificada, puedan hacer la revisión y análisis de esa evidencia que se aportará en juicio. Luego esperamos para el martes 20 iniciar el juicio con la elección del jurado y posteriormente la Fiscalía calculamos que el miércoles 21 haría la presentación de sus argumentos para llegar hasta el por qué fue que decidieron formular la acusación. Esto es lo que se vive. Nosotros estamos acá con una temperatura bastante baja y bueno, con la amenaza que en unas horas estamos con una tormenta invernal y se prevé que mañana tengamos nieve. Así que les vamos a estar contando de esto también, que es parte, que es parte de la información que fluye aquí en Nueva York. Así que paso a paso, minuto a minuto, Renato y Cristina, les estaremos llevando la información desde Nueva York. Así que pendientes y muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, feliz noche, Xiomara. Juicio que debió iniciarse en abril del año anterior. Se ha aplazado tres veces, tres veces, pero aparentemente ya el martes 20, martes 20, será el inicio de este juicio contra el expresidente hondureño con la elección del jurado que está programado para esta mañana. Así que nuestros enviados especiales, Xiomara Orellana, Cristian Morazán y Oscar Estrada nos tendrán esta semana plena información y no digamos las subsiguientes. Así que atentos a las emisiones de Televisentro, Emisoras Unidas y también de Tunota.com. A través de un comunicado, la exprimera dama Ana García de Hernández exigió este día al abogado Raúl Pineda Alvarado que explique y demuestre de dónde saca la información, en donde afirma que la fortuna de la familia del expresidente Juan Orlando Hernández ronda los 3 mil millones de dólares. El fin de semana, el reconocido analista emitió esas declaraciones calificadas por Ana García de Hernández como falsas y llenas de odio contra su familia y parte de una campaña de disinformación. La exprimera dama explica en el comunicado que los bienes de la familia Hernández desde el 1 de abril del 2022 han sido sometidos injustamente a un proceso judicial de privación de dominio originado del proceso de extradición del expresidente Hernández. La exprimera dama asegura que esos bienes muebles e inmuebles que están sometidos al proceso de privación de dominio son bienes adquiridos legalmente producto del trabajo y esfuerzo de su familia en los últimos 30 años y otros heredados por el padre del expresidente Hernández. Previo al juicio en Nueva York, esta noche José Miguel Barahona Álvarez nos puntea cómo el narcotráfico también salpicó en sus inicios allá por los años 70 del siglo pasado a los militares y no se descarta al trascender en los 8 años de la administración Hernández Alvarado algunas acusaciones hechas por capos de la droga extraditados a Estados Unidos que algunos sean sindicados en las cortes de esa nación. Nadie está exento de ser seducido por las tentaciones del narcotráfico ni siquiera los altos jerarcas de las Fuerzas Armadas. La institución castrense apenas es mencionada en las cortes estadounidenses pero eso no quiere decir que no puedan salir a relucir los nombres de reconocidos oficiales en un futuro inmediato. Los testimonios de narcotraficantes confesos en los estrados neoyorquinos como parte de esta trama serial, entre ellos Fabio Lobo y Víctor Hugo Morales alias El Rojo no solo tienen en común las recurrentes alusiones al expresidente Hernández o su hermano Tony también se hace referencia al papel que jugó la institución del Verde Moteado para facilitar el tráfico de miles de cargamentos de cocaína junto a la Policía Nacional. Solo en el juicio del hermano del expresidente y del hijo del exmandatario Lobo la Fiscalía de Estados Unidos se encargó de evidenciar la complicidad de las Fuerzas Armadas con el poder político hondureño y los capos revelando las reuniones que algunos de ellos sostuvieron con coroneles que ordenaron a sus soldados que se coludieran en una actividad alejada totalmente de su esencia constitucional. Durante el proceso legal en contra del narcotraficante Giovanni Fuentes Ramírez se desentrañaron algunos acrónimos que se asociaron inmediatamente a militares de alto rango que participaron y se beneficiaron del negocio del narco. La documentación que existe respecto a este caso señala a un excomandante de la 105 Brigada de Infantería quien habría proveído de armas a un presunto narcosocio de Juan Orlando Hernández. El mismo fue identificado como el co-conspirador número 13 OCC-13. Asimismo se mencionan con fuerza los nombres de otros militares que se desempeñaron como funcionarios durante los últimos 12 años. De esos relatos se colige que esa otra rama de la defensa y seguridad no quedará exonerada de la contaminación de las mafias en los cuerpos de seguridad del Estado. La participación de los militares en este tipo de ilícitos se remonta a los años 70 en la época de los Ferrari Ramón Mata Ballesteros según los registros históricos. En 1987 trascienden en los medios informes desclasificados de la DEA en donde se menciona al menos una docena de militares entre coroneles y generales, jefes de inteligencia y contrainteligencia como sujetos de interés sospechosos por presuntos vínculos del narcotráfico. Así lo citó en uno de sus artículos el periodista estadounidense Jeremy Pickwood. En los últimos 30 años se registraron algunos casos icónicos que estremecieron a las Fuerzas Armadas. Entre ellos el de Rigoberto Regalado Lara, Rolando Mejía Garrigó y Santos Rodríguez Orellana que son algunos de los más conocidos. En 1988 el coronel Rigoberto Regalado Lara, embajador de Honduras en Panamá fue capturado cuando ingresaba a Miami con 10 kilos de cocaína. Regalado era hermano del entonces jefe de las Fuerzas Armadas Humberto Regalado Hernández en testimonio dado a una Comisión Especial de Investigación del Narcotráfico nombrada por el gobierno hondureño de ese entonces que viajó a Miami. El coronel Rigoberto Regalado dijo que las Fuerzas Armadas y su hermano lo dejaron solo. Fue prisionero en una cárcel de Miami. Mientras el coronel Rolando Mejía Garrigó fue capturado en septiembre de 1992 con 62 kilos de cocaína pura que trasladaba en su vehículo. Lo sentenciaron a 20 años de cárcel y a pagar una multa de 700 mil dólares. Pero falleció en diciembre del 2002 antes de cumplir su sentencia en la Penitenciaría Nacional. Al ser capturado, el ejército retiró inmediatamente de sus filas al entonces coronel. El caso más reciente fue el del capitán Santos Orellana, quien fue dado de baja tras denunciar los vínculos de Tony Hernández con el narcotráfico. Su perfil mediático se levantó como la espuma, pero en un abrir y cerrar de ojos cuando aspiraba a la presidencia, la fama alcanzada se diluyó luego que el Ministerio Público ordenara su captura por lavado de activos, pues aparentemente se quedaba con parte del dinero y la cocaína que confiscaba, como parte de los operativos antinarcóticos que encabezó. Pero la justicia hondureña posteriormente le absolvió y otorgó junto a su esposa y suegra la libertad. En la actualidad, el negocio del narcotráfico no cede y la institucionalidad se enfrenta al gran desafío de desarticular las redes criminales esparcidas por todo el país, incluyendo las que se infiltraron en la Fuerza Pública Hondureña, según informes elaborados por Insight Crime. Varias zonas de Honduras, principalmente la Mosquitia, continúan siendo un corredor activo del narcotráfico, que no solo ejerce control en la comunidad, también sobre soldados y militares. El cultivo de hojas de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles nunca vistos en el litoral atlántico hondureño, pero también en el occidente, donde se descubrió el primer narcolaboratorio en la Iguala Lempira, que se dijo era propiedad de Tony Hernández en asocio con unos colombianos. Más allá de los juicios en cortes de Estados Unidos realizados y por venir, Honduras enfrenta el desafío de fiscalizar sus fuerzas del orden policiales y militares para que el combate al narcotráfico sea más efectivo y menos discursivo. Maribel Espinosa, la diputada del Partido Salvador de Honduras, a través de sus redes sociales, reflexionó sobre el juicio contra el expresidente Hernández en Nueva York, acusado por narcotráfico, y dijo que si bien es importante, no se debe dejar de lado otros temas de interés derivados de ese hecho. El país manifestó debería estar debatiendo en torno a las siguientes interrogantes. ¿Qué funcionarios públicos de conformidad con la ley estaban obligados a investigar y juzgar a Jó, pero dejaron de cumplir su mandato constitucional? ¿Para cuándo las investigaciones y enjuiciamiento contra ellos? Mientras no se enjuicien a funcionarios corruptos por sus acciones u omisiones, ¿el país seguirá a la deriva? ¿Dónde están los resultados efectivos de las diligencias de privación de dominio de bienes de Jó? ¿Dónde están los cómplices y testaferros de Jó? ¿Qué instituciones del Estado y entidades privadas se coludieron con Jó? ¿Debería sancionarse a los responsables? ¿Cómo impedimos que, señalados por la justicia en Estados Unidos, se postulen a cargos de elección popular? ¿Cómo logramos introducir la ética como regla fundamental de la conducta de políticos? En los estados de derecho, no solo basta que se conozcan los nombres de los infractores de la ley, sino que su juzgamiento es lo que permite la paz que todos anhelamos. Pero lo más importante, agrega la diputada Espinosa, es que de aquí en adelante, ¿cómo evitaremos para que esa clase carcomida de politiqueros sigan decidiendo sobre los destinos de más de 10 millones de habitantes? ¿Cuándo comenzará a respetarse la ley por parte de funcionarios públicos, cuya fundamental herramienta es indispensable para lograr la seguridad jurídica que se requiere en las democracias que logran su desarrollo? ¿Cómo el actual gobierno dará confianza a nacionales y extranjeros para que no haya fuga de capitales por la incertidumbre generada desde el propio gobierno? ¿Cómo evitaremos esa escasez de dólares cada vez más evidente y preocupante? ¿Cómo el gobierno creará confianza en inversionistas nacionales y extranjeros para que haya inversión y por consiguiente el empleo que se necesita para que hondureños no tengan que huir de su propio país? ¿Cómo restableceremos la confianza de nuestros universitarios que hoy solo planean huir de su patria por falta de oportunidades de trabajo? Se requiere, asegura la parlamentaria, de una verdadera voluntad política para luchar contra la corrupción y el crimen organizado, pero no veo esa voluntad en el actual gobierno. El juicio a desarrollarse en la Fiscalía de la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández debería ser una lección aprendida para los aspirantes a cargo de elección popular, quienes deben de justificar la proveniencia de los recursos para sus campañas, pero este diputado cree que desde la institucionalidad no hay interés para transparentar los procesos. Todavía no sabemos de dónde viene el dinero que financian las campañas políticas. ¿Cómo lo vamos a saber? Si inmediatamente después de las elecciones decretaron en secretividad, usted no puede accesar a la información. Mientras tengamos una unidad de política limpia que no funcione adecuadamente, igualmente los grandes dineros de la droga van a financiar la campaña política. Este fundador del Partido Político Naranja de Honduras cree que las viejas prácticas continuarán mientras no haya una verdadera depuración en los partidos tradicionales y abran las puertas a nuevas instituciones. Si nosotros, los buenos, no entramos en política, eso no va a cambiar porque los núcleos del Partido Nacional, los núcleos del Libre y los núcleos del Partido Liberal no se van a mover de ahí, están muy cómodos y van a luchar por quedarse en el poder. Así es que el cambio viene de las nuevas generaciones y de los nuevos partidos políticos. Para el diputado Carlos Umaña, la filtración del narcotráfico sigue vigente en algunas instituciones públicas y no va a desaparecer mientras no hayan verdaderos cambios que castigan a los que infringen la ley. Yo creo que todavía hay remanentes de la infiltración del narcotráfico en el Estado de Honduras y la manera de quitarlo es creando leyes que faciliten la investigación de quiénes son los dueños de las empresas. En el sector empresarial ven con suma preocupación cómo la inversión extranjera dejó de invertir en el país, donde las manchas del narcotráfico se infiltró en los partidos políticos, al grado que la sociedad perdió la esperanza en sus dirigentes. Por eso en el país ya hay un problema algo parecido a lo que está viviendo en El Salvador. La gente ya no quiere votar por políticos, la gente ya no quiere votar por partidos políticos, la gente está añorando por una persona independiente que venga a decir yo soy El Salvador. En el juicio del expresidente Hernández saldrán a relucir muchos nombres de políticos y empresarios, pero sin duda el Partido Nacional será uno de los más afectados a criterio de nuestros entrevistados. Orlin Martínez, Telenoticias. Vamos a nuestra primera pausa comercial aquí en El Noticiero Líder. Cuando regresemos, Honduras confía en la palabra de la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando. Al trascender este día, ¿qué de oficio estaría nombrando en las rotaciones de la sala como presidente de la sala constitucional aguante al magistrado Wagner Vallecillo cuando en el orden de presidencia la presidencia de la sala constitucional le correspondería a otro magistrado? A Luis Fernando Padilla. Atentos a estas noticias aquí en El Noticiero Líder. El endeudamiento del gobierno a un ritmo acelerado al registrar en las últimas dos semanas un promedio de 1.117 millones de dólares no está acorde con el poco sacrificio de la presente administración en la reducción del gasto improductivo, estiman los economistas, que demandan también licitaciones competitivas y transparentes en las obras a ejecutar para evitar caer en la tentación de compras directas que fomentan la corrupción. El Minuto Financiero es presentado por Credi Elga Catracho de Cooperativa Elga La cooperativa de Honduras Cooperativa Elga En las últimas dos semanas el Congreso Nacional aprobó 1.117 millones de dólares más de 27 mil millones de lempiras en préstamos con organismos multilaterales un endeudamiento que sigue siendo acelerado y representa una pesada carga para la población que está pagando altos impuestos. El nivel de endeudamiento que Honduras tiene es muy peligroso, es insostenible, se comprometen las finanzas y esto va aunado a una carga tributaria, a altos impuestos que siguen siendo los del mismo régimen anterior. Este gobierno no los ha aumentado los impuestos, pero mantiene los altos impuestos de los regímenes anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Que el gobierno se está endeudando, sigue comprometiendo las finanzas públicas. La mitad de esos fondos son para carreteras, la otra mitad irá a construcción de hospitales, actualización del censo de población, policía nacional, desarrollo agrícola y protección social. Invertir en infraestructura es positivo, explican en la ASJ, pero consideran que también el gobierno debe reducir el gasto improductivo en la burocracia. Es importante que se dé más espacio de endeudamiento para inversión pública, que se prioriza la inversión pública y que se hagan disminuciones en gasto corriente, porque al final la inversión pública es lo que genera un retorno a la población. El gobierno deberá garantizar licitaciones competitivas y transparentes, advierte este analista, al señalar que en la ejecución de estos grandes proyectos es cuando ocurren también los grandes actos de corrupción. Tenemos que estar pendientes en el uso de esos fondos y la calidad de la obra que se va a hacer también y los montos en los cuales va a costar esa obra, porque es acostumbrado que generalmente en todos los gobiernos cuando se hacen este tipo de obras, que son obras de millones de dólares, entonces es ahí donde se dan los mayores actos de corrupción. Al cierre del 2023, la deuda de Honduras cerró en más de 435 mil millones de lempiras y según los entrevistados, a su segundo año de gobierno, la administración Castro no ha cumplido con sus promesas de campaña, de hacer las cosas diferentes y sanear las finanzas públicas. Según los expertos, mantener altos los impuestos y seguir contratando más deuda es incompatible con la justicia tributaria que pregona el socialismo democrático. Sara Carranza, Telenoticias. Los miembros del Comité Interinstitucional integrado por la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Económico, Institución de Conservación Forestal y Cancillería aprobaron este lunes el protocolo para certificar a los productores de cacao, café y palma africana para que puedan exportar a los países de la Unión Europea cumpliendo el reglamento de cero deforestación que entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2025. Hay una propuesta de utilizar lo que es Trazar Agro, que es una aplicación que ya se viene usando para otros, para diferentes rubros, pero enfocarla empezando por el tema de café, el tema de palma, cacao, que son como de los tres rubros más importantes que se verían afectados y básicamente se propone lo que es revisar lo que ya hay un registro natural o de una empresa, de registrar también la finca que ya se hace. Las autoridades proyectan que para el mes de diciembre estén certificados la mayoría de exportadores, sin embargo, pero reconocen que Honduras será uno de los países más afectados con esta normativa europea, ya que es el principal mercado para el café, aceite de palma y cacao, ya que a muchos productores se les vuelve difícil demostrar que estén libres de deforestación, por lo tanto, podrían caer las exportaciones a la Unión Europea. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Tenemos 72 años fieles a nuestra esencia, apoyando al pequeño de hoy, haciendo el grande del mañana. Mantener el precio de garantía a los productores ha permitido aumentar la reserva de granos básicos en el Instituto de Mercadeo Agrícola, que actualmente suma 72 mil quintales de maíz blanco y 34 mil quintales de frijol, según la subsecretaria de Comercio Interior, Cintia Arteaga, quien afirma que no se espera escasez por la buena producción que se registró en el 2023. Y este ejercicio, digamos, oportuno ha sido exitoso porque permite garantizar la seguridad alimentaria vía la reserva estratégica de nuestro país, que en este momento alrededor de 72 mil quintales de maíz blanco y 34 mil de frijol. Esto garantiza también un incentivo permanente del agricultor a no dejar de producir. La funcionaria también detalló que están en reuniones con representantes de otros rubros para impulsar la producción y evitar que los principales alimentos para la población sigan subiendo de precio. Dirigentes obreros informaron este lunes que las autoridades de la Secretaría de Trabajo les convocaron para este próximo viernes para iniciar las negociaciones del salario mínimo general de la empresa privada y también para el sector de la maquila. A pesar que el ajuste salarial debió aprobarse en diciembre para aplicarlo a partir del 1 de enero, las negociaciones se han estancado. Los trabajadores han indicado que independientemente de cuándo se logre un acuerdo, las empresas deberán aplicarlo de forma retroactiva, ya que una condición no negociable por la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron los asalariados en el último año. En Educación Financiera te ofrecemos algunos consejos a considerar previo a una de las fechas más festejadas en esta temporada, el Día de San Valentín, conocido también como el Día del Amor y la Amistad. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Planifique las compras y los regalos. Haga una lista de posibles regalos y eventos que quisiera realizar durante ese día. Fijar un tope máximo de gastos y saber a quién le queremos dar un detalle de acuerdo con nuestra capacidad. Haga un presupuesto y controle su dinero. Planifique y anticipe los gastos que realizará durante el mes de febrero, así podrá conocer el detalle de sus ingresos y de sus gastos. Compare precios. Realice un recorrido por diferentes comercios para que pueda realizar una comparación de precios de los productos que están en su lista. Utilice las tarjetas de crédito de acuerdo a su capacidad de pago. Salga de la rutina y sea creativo. Por ejemplo, puede planificar un paseo al aire libre con esa persona que desea celebrarlo. Bueno, mira qué interesante, qué interesante para reflexionar y corregir este comunicado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Las instituciones gubernamentales las más denunciadas por violentar los derechos laborales. ¿Y saben qué género es el que más denuncias ha hecho en el CONADE? Fueron presentadas por mujeres que se quejaron, dice, de ser objeto de acoso sexual, hostigamiento, persecución política, discriminación y por ser víctimas de difamación en las redes sociales. Alrededor de 400 o 400 quejas de trabajadores que denunciaron ser víctimas de violaciones a sus derechos laborales atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en un periodo de 15 meses que abarcó desde enero de 2022 a marzo de 2023 y en las que el 89% de los casos se responsabilizó a entidades gubernamentales. Ya vamos a dar los nombres de estas entidades gubernamentales. Pero quiero que me destaqués ese párrafo que ya habías leído, el segundo. La unidad de estadística del CONADE ha destacado entre los hallazgos que el 57% de las denuncias atendidas por este ente estatal fueron presentadas por mujeres que se quejaron, como les mencionaba, de ser objeto de acoso sexual, hostigamiento, persecución política, discriminación y por ser víctima de difamación en las redes sociales. Mira, nos acaba de llegar este comunicado del CONADE. Mañana lo vamos a desarrollar, mañana lo vamos a producir, pero entre las instituciones más denunciadas ante el CONADE por violentar derechos laborales, y esto debería dar vergüenza a estas instituciones, esto debería motivar a sus directores, a sus gerentes, a empezar con un trabajo fino, contundente, para hacer desaparecer estas violaciones. ¿Cuáles son esas instituciones? Bueno, entre las instituciones más denunciadas ante el CONADE por violentar los derechos laborales, figuran el Comité Permanente de Contingencias, COPECO. El 9-11. El Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANA-A. La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones. La entonces Dirección Nacional de Niñez y Familia, DINAF. El Servicio de Administración de Rentas y las Alcaldías Municipales. Pero además... La Secretaría de Derechos Humanos, de Infraestructura y Transporte, Desarrollo Social, Salud, Educación, la Policía Nacional, Hospitales Generales, Clínicas, Centros Regionales, Escuelas, Colegios Públicos, Direcciones Departamentales. Entonces, el 57% de las denuncias son hechas por mujeres que se quejaron de ser objeto de acoso sexual, hostigamiento, persecución política, discriminación y por ser víctima de difamación en las redes sociales. Mañana vamos a producir bien esta nota porque vale la pena generar conciencia entre la población. Ahora vamos con otro tema también de interés. El docente universitario Alex Navas confía en que la Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, cumplirá su palabra y respetará el orden de precedencia en la Sala Constitucional. Esperemos que cumpla este propuesto de rotar las salas como un ejercicio democrático y como un ejercicio de acceso a la justicia a las personas. La concentración del poder en los mecanismos de justicia siempre trae malas consecuencias. Por lo tanto, yo creo que ojalá que sean cantos de sirena. Navas recuerda que las rotaciones deben llevarse a cabo el próximo 17 de febrero y le corresponde al magistrado Luis Padilla, Luis Fernando Padilla, asumir la presidencia de la Sala Constitucional. Indistintamente a qué partido político pertenezca, lo importante es hacer cumplir la ley y las rotaciones tal como lo establece el reglamento interno y no violar la ley porque aquí es donde se comienzan a desestabilizar las instituciones. ¿Qué dijo la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia hace algunos días cuando a través de TN5 y Frente a Frente con documentos se mostró que querían reformar el reglamento interno para evitar las rotaciones? ¿Qué dijo, Cristina? En relación con las especulaciones sobre la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional y de la coordinación de las otras salas de la Corte Suprema de Justicia suscitada en los últimos días, considero oportuno aclararle a la población en general que es rotundamente falso que esta Presidencia de la Corte Suprema de Justicia vaya a proponer la modificación de nuestro reglamento interior según un falso livello de origen desconocido que circula en un reconocido medio de comunicación nacional. Tengan certeza que desde esta Presidencia respetaremos y velaremos por el irrestricto cumplimiento a la Constitución de la República, sus leyes, reglamentos y demás normativa aplicable, escribió la Presidenta Rebeca Lisset Raquel Ován. ¿Cómo se interpretó en su momento ese mensaje en ex de la Presidenta de la Corte Suprema? Que respetaría las rotaciones de las salas y la rotación de la presidencia de la Sala Constitucional. Pero, ¿qué sucede? Bueno, comencemos. Inicia la cuenta regresiva para las rotaciones en las salas del Poder Judicial. Y todo indica que los ánimos se encuentran caldeados con las presiones a que está sometida la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia para que se salte el orden de precedencia como establece el reglamento vigente. Pues en la Sala Constitucional impondrían al liberal llanista Wagner Bayesillo y no al magistrado Luis Fernando Padilla como legalmente corresponde. Las alarmas resuenan a lo interno de la Corte Suprema a menos de cinco días para que se lleven a cabo las rotaciones en las salas del Poder Judicial. Desde el Partido Nacional advierten que una facción del oficialismo no renuncia a la posibilidad de cambiar las reglas del juego para romper el orden de presidencia en la Sala de lo Constitucional. Aún existe un sector de libertad de refundación que está con la intención de que no se hagan las rotaciones específicamente en la Sala de lo Constitucional. Es importante el llamado que tanto los organismos nacionales como internacionales le están haciendo a libertad de refundación advirtiéndole que no siga cometiendo más abusos. TN5 conoció de primera mano que los ánimos están caldeados en el seno del Pleno de Magistrados ante el intento fallido por reformar el reglamento para mantener a Sonia Marlina Dubón como presidenta de la Sala de lo Constitucional por los próximos seis años. La estrategia ahora sería ceder el cargo al magistrado liberal Wagner Vallecillo quien sería nombrado de oficio para así evitar una votación en el Pleno donde ha trascendido que Libre no tiene ni la mayoría simple que reza el artículo 33 del reglamento interno ni las tres cuartas partes que los magistrados aprobaron en su segunda sesión. Hasta ahora Libre solo tendría garantizados siete de 15 votos que serían cinco de sus seis magistrados con la excepción de la magistrada Francisca Villela quien estaría renuente a respaldar esas actuaciones además de los liberales Milton Jiménez y el propio Vallecillo a quien le correspondería asumir hasta febrero del 2025. Una acción que solo debilitaría la imagen y confianza del Poder Judicial afirma el presidente del Colegio de Abogados para quien sería lamentable que la titular de la corte Rebeca Raquel rompa su promesa de respetar la ley pues en base al orden de precedencia le correspondería al magistrado nacionalista Luis Padilla asumir ese puesto. Que no se cumpla deterioraría la credibilidad tanto del Poder Judicial y una zozobra al interno del Poder Judicial creo que no es conveniente ni prudente hacer este tipo de cambios o reformas en este último momento. Para nadie es un secreto todas las decisiones que se mueven dentro de la sala de lo constitucional recuerda la ASJ que hace un llamado enérgico al Poder Judicial para que respete la normativa vigente y contribuye a la seguridad jurídica dentro de la Corte Suprema. Porque sabemos todas las decisiones que se mueven desde la sala constitucional y a partir de esas decisiones pueden girar de una manera trascendental para bien o para mal el destino del país ya lo vimos en el pasado con el tema reelección. El próximo 17 de febrero están contempladas las rotaciones en las cuatro salas pero solo en la de lo constitucional se pretendería romper el orden que se estableció de conformidad a la forma en que fueron electos por el Congreso. Lo importante no es lo que se promete sino lo que se cumple enfatizan los analistas quienes esperan que la presidenta de la Corte Suprema no se le ocurra faltar a su palabra. José Miguel Álvarez de la Noticias. Lo prometió lo prometió y cuando se falta la palabra por los funcionarios públicos no digamos presidentes de los poderes del Estado es cuando estas instituciones se van debilitando aún más y perdiendo la credibilidad y debilitando la democracia. Por eso los titulares esta noche detienen 5 estelar. Honduras confía en la palabra de Rebeca Raquel Obando presidenta de la Corte Suprema de Justicia debe cumplir palabra la palabra que dijo hace algunos días en el sentido que era una fábula ese asunto de las pretendidas reformas al reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia. Claro que sí se pretendía reformar el reglamento interno para evitar las rotaciones especialmente en la presidencia de la sala constitucional pero hay un sector duro en el poder judicial que insiste y que presiona y que ahora de oficio quieren porque no tienen los votos nombrar o alterar el orden de precedencia en la presidencia de la sala constitucional del poder judicial estaremos a la expectativa viendo analizando monitoreando la palabra de la presidente de la corte que prometió hacer las rotaciones tal como se establece en el reglamento vamos a ir a una nueva pausa comercial cuando regresemos si la Sisi no llega la gente nos pasará factura quien advierte esto lo advierte el diputado de libre Jorge Calix esta noche una mujer migrante de nacionalidad venezolana murió en el hospital escuela luego de ingresar gravemente herida al ser atropellada en la entrada a la colonia Villanueva en el momento que avanzaba con un grupo de migrantes de varias nacionalidades hacia el centro de la ciudad como parte de su ruta de tránsito en búsqueda del sueño americano aún se desconocen los datos personales de la fémina debido a que sus familiares o conocidos no se han abocado a la morgue y tampoco lo han hecho en representación del consulado venezolano así mismo se informó que otra mujer migrante habría fallecido en la ciudad de Ocotepeque y fue identificada como Araceli Santana Morla de origen dominicano el pasado 3 de febrero se realizó en la ciudad de Panamá la décimo segunda edición de los FIA Américas EWAR convirtiendo a esta ciudad en el epicentro del automovilismo y la seguridad vial más de 300 apasionados del deporte motor y la movilidad segura representando a 23 países del continente americano se unieron para reconocer a 40 destacados deportistas y 10 instituciones comprometidas con la seguridad vial en sus respectivos países la asociación hondureña de automovilismo deportivo FIA se destacó entregando cuatro premios que resaltan el esfuerzo pasión y disciplina de igual número de pilotos que han contribuido a la evolución del deporte motor así como al grupo financiero FICOSA por su compromiso en la generación de conciencia ciudadana en la promoción de una cultura de movilidad segura y seguridad vial la emotiva celebración en la emotiva celebración Sebastián Pastor Mejía presidente de la asociación hondureña de automovilismo deportivo expresó su agradecimiento a los galardonados es un inmenso placer premiar en la categoría de deporte a nuestros pilotos Geray Perdomo en karting Leonardo Castillo en autocross y Erick Sánchez en circuito quienes gracias a su trabajo y espíritu deportivo contribuyen en el crecimiento del deporte motor en nuestro país además es un privilegio premiar en la categoría movilidad segura seguridad vial al grupo financiero FICOSA institución líder en el país que durante largo tiempo ha contribuido decididamente en la AFIA y Fundación TBC en la promoción y generación de conciencia ciudadana para respetar las reglas de la seguridad vial y así construir una movilidad segura orientada a salvar vidas en Honduras afirmó Sebastián Pastor presidente de la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo El analista político Kenneth Madrid considera que el anuncio del fiscal general Joel Zelaya respecto a las evaluaciones que hará a todas las unidades fiscales para determinar su efectividad podría ser un mensaje entre líneas para el jefe de la UFER con Luis Javier Santos Podría ser que vaya dedicado porque están hablando de unidades y fiscalías especiales tanto podría ser la UFER como también podría ir a otras unidades de forma particular que no están en la línea de la política criminal que han definido las actuales autoridades interinas del Ministerio Público ojalá que prive la objetividad que prive la razón y que no priven otros intereses que no sean los institucionales en este tipo y esta toma de decisión Madrid espera que se haga un estudio objetivo de cada caso pues está claro que lo bueno debe continuar y hasta ahora la UFER ha hecho un gran trabajo en la lucha contra la corrupción Jorge Cali diputado de Libertad y Refundación dijo a través de sus redes sociales que le llenó de tristeza la declaración del ex secretario de Transparencia y Lucha Anticorrupción Edmundo Orellana al afirmar que la Sisi no llegará a Honduras este año lo cual según Cali pasará factura al gobierno de la Presidente Xiomara Castro según Cali cuando escuché a Edmundo Orellana decir que la Sisi no vendrá este año me llenó de mucha tristeza porque la gente nos va a pasar una factura negativa por una promesa incumplida debemos hacer lo necesario para que la Sisi se instale en Honduras empezando por seguir las recomendaciones que la ONU va proporcionando lamentó y sugirió el parlamentario si Sisi no llega la gente nos pasará factura según Jorge Calix insistir en la renuncia irrevocable de todos los miembros del Comité Central del Partido Nacional sobre todo de su presidente David Chávez que anda profugo de la justicia le ha generado dice el veterano dirigente de la estrella solitaria Roberto Ramón Castillo muchos reclamos internos incluso mensajes de airados reclamos de amigos del mismo David Chávez molesto por su campaña de barrer y trapear la casa del partido asegura el dirigente nacionalista básicamente que se molesta conmigo David Chávez me manda unos mensajes medio raros pero él no ha sido capaz de renunciar del puesto entonces ponen precario la situación del partido y ratifica que es un partido o un grupo de gente dentro del partido que llaman los gringos los narcotraficantes y los corruptos y esto es muy delicado para el instituto político según Castillo quienes mueven los hilos de su partido no quieren competir para ganar las próximas elecciones generales pues están más interesados en negociar impunidad con el actual gobierno que en tirar a la calle las manzanas podridas que le hacen mucho daño al nacionalismo insiste yo he notado en los últimos tiempos que ahora no hay muchas conciliaciones por los delitos del honor es decir se van a juicio pero hoy ha ocurrido algo en el poder judicial las diputadas Merari Díaz y María Antonieta Mejía llegaron a una conciliación con el diputado de Libre Germán Altamirano a quien acusaron de delitos contra el honor ya que se sintieron ofendidas cuando en frente a frente Altamirano las calificó de muñecas de la mafia pero hoy conciliaron las diputadas Merari Díaz y María Antonieta Mejía con su colega del parlamento Germán Altamirano tendremos los detalles más adelante mira que ahora ya es noticia cuando alguien concilia cuando la persona concilia porque no no hay conciliación A medida que avanza la temporada veraniega un delicioso helado no cae mal al paladar y así parece interpretarlo Tania Rivera una joven emprendedora que destaca en el barrio El Carmen de la ciudad de Ciguatepeque con sus cotizados helados artesanales El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa queremos que llegues lejos Banco Ficosa Para no truncar sus sueños y así convertirse en abogada esta ingeniosa mujer optó por un novedoso establecimiento de helados artesanales que le sirvieron para cumplir su meta Bueno necesitaba poder cubrir mi carrera yo estaba casi culminando mi carrera pero mi gastos eran bastantes entonces se dio la oportunidad de poder adquirir unos productos para revenderlos pero no se nos dio el freezer compramos un freezer y estuvo ahí guardado y de un chiste salió aunque sea paletas vamos a vender que si por la mañana yo tengo un dicho por la mañana soy abogada y por la tarde soy paletera porque nuestro horario lo tenemos de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde Es una amplia variedad de helados a base de frutas de temporada que incluye deliciosos ingredientes Chucherías Cocos es una heladería artesanal nosotros preparamos nuestros productos nos preparamos cada temporada para tener esos productos durante todo el año y las salsas nosotros las realizamos Chamoy tenemos dos que es el tradicional y tenemos uno de sabor a fresa que nosotros también lo preparamos Los resultados han sido inesperados con una gran aceptación en pedidos a sus redes sociales y sus números telefónicos Sociales por Facebook Instagram Whatsapp como Chucherías Cocos 9543-2290 ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados esquina puesta Iglesia Salem en la calle que conduce a los salmones En el barrio Carmen un emprendimiento y un sabor diferente desde la ciudad de Cihuetepec para Telenoticias Omar Valenzuela Cuando hablamos de interventora bueno hablamos de la OAVI la interventora de la OAVI de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados Hugo Suazo descartó que esta vaya a ser clausurada como dijo uno de sus compañeros el fin de semana al presentar un informe sobre los hallazgos en ese organismo la apuesta es que la OAVI sea elevada a rango de Secretaría de Estado dijo Suazo al destacar que entre las cosas relevantes del informe destacan bienes abandonados inmuebles saqueados rentas irrisorias y una deuda por concepto de energía de casi 80 millones de lempiras El presidente de la Junta Interventora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados OAVI Hugo Suazo desvirtó este día las declaraciones vertidas por su compañero Roberto Portillo en el sentido que la institución debería clausurarse para dar paso a un nuevo organismo con los mismos fines y que contrario a eso solicitarán ante el Poder Ejecutivo que esta sea elevada a nivel de Secretaría de Estado Las declaraciones del Comisionado Portillo son a título personal en ningún momento nosotros hemos atrasado el funcionamiento está trabajando normalmente en ese sentido pues nosotros vemos y dejamos una nueva OAVI ya reglamentada estamos solicitando pues reformas al reglamento de esta institución y que se crea una ley exclusiva para la OAVI y que si es posible pues que se eleve a Secretaría de Estado Bienes abandonados inmuebles sequeados arrendamientos a precios irrisorios viviendas que eran utilizadas de forma gratuita edificios y mansiones a la orilla de la playa que eran alquiladas de forma irregular son los hallazgos encontrados como parte del foco de corrupción que se venía generando al interior de la OAVI esto sin contar con la millonaria deuda de más de 80 millones que por concepto de energía eléctrica dejaron las anteriores direcciones bueno déjeme decirle que nosotros encontramos cualquier cantidad de irregularidades aquí en esta institución desde bienes inmuebles abandonados saqueados donde se habían robado todo el menaje de varios bienes inmuebles inclusive arrendamientos por bajo de los avalúos arrendamientos por bajos precios aparte de eso recuperación de viviendas que estaban siendo utilizadas sin pagar un 5 pues muchas de las anomalías surgidas en la OAVI habrían sido fraguadas desde el seno del ejecutivo por lo que de acuerdo con este profesional del derecho las investigaciones deberían empezar por ahí recordemos que desde el ejecutivo también se propició que se hicieran subastas a precio de gallo muerto y eso pues también tiene que ser investigado por la justicia hondureña ya que esos bienes no estaban firmes y que estaban los procesos de privación de dominio todavía pendientes y de igual forma habían juicios penales que no habían concluido y que en muchos casos fueron sobreseguidos o obtuvieron sentencias absolutorias mientras tanto en el seno del consejo nacional anticorrupción se critica el hecho que la falta de institucionalidad provocada por el desorden administrativo y la mala planificación de quienes han manoseado la OAVI son los principales causantes del fracaso del ente creado bajo decreto 45-2002 esto es que tenía una disposición que era y pertenecía al poder ejecutivo con base a iba pasando el tiempo hemos visto que una falta de institucionalidad es lo que ha premiado dentro de la misma esa circunstancia no es algo nuevo es algo que ha pasado con el largo del tiempo lo cierto es que tras el informe que la junta interventora pueda presentar sobre la OAVI esta continuará en la palestra pública por parte de muchos sectores que han venido criticando la serie de irregularidades que hay al interior de la misma Erick Mayrena Telenoticias seguimos informando con el periodista Erick Mayrena la Corte Suprema informó este lunes que las parlamentarias nacionalistas Merari Díaz y María Antonieta Mejía llegaron a una conciliación con el diputado de libre Germán Altamirano a quien acusaron de delitos contra el honor Altamirano aceptó pedir disculpas públicas por haberlas ofendido con la expresión muñecas de la mafia en audiencia de conciliación el diputado de libre Germán Altamirano se disculpó públicamente ante sus compañeras parlamentares del partido nacional María Antonieta Mejía Sánchez y Merari Elena Díaz Molina de quienes se había referido durante su comparecencia en el programa Frente a Frente con fecha del 25 de agosto del año anterior como las muñecas de la mafia en alusión al actuar de algunas actrices de una serie televisiva del narcotráfico El acuerdo establecía que el diputado en mención tenía que disculparse públicamente ante las congresistas ofendidas por haberse referido a ellas en esos términos y aunque aclaró que todo fue parte de una mala interpretación cumplió con su compromiso este día en las afueras del poder judicial Mis compañeras diputadas del partido nacional ante la cámara legislativa María Antonieta Mejía Sánchez y Merari Elena Díaz Molina a fin de establecer que las frases muñecas de la mafia no fueron proferidas contra personas en particular que yo lo dije en un absabrupto nada por el estilo yo hice referencia a un video a un video que se había publicado el día antes en ese foro Las diputadas queridosas por su parte manifestaron su satisfacción ante la actitud de caballero asumida por parte del parlamentario de Libre a quien habían acusado bajo los cargos de injurias y calumnia El día de hoy por la mañana ganó el respeto ganó la humildad y ganó la sensatez por ambas partes El día de hoy llegamos a esta audiencia de conciliación y aceptamos las disculpas públicas del compañero Germán Altamirano Los protagonistas de este nuevo capítulo de la política vernácula llegaron a un feliz término luego que las afectadas habían decidido apoyarse en los artículos 229 y 230 del código penal vigente por haberse sentido aludidas a las expresiones vertidas por Germán Altamirano Avalado por la Secretaría de Seguridad del Congreso Nacional se apresta a asumir un nuevo rol que corresponde a los órganos de control revisar los casos de depuración policial para determinar quienes salen y quienes se quedan en un afán por disminuir las demandas judiciales en contra del Estado se informó La propia institución policial dio luz verde para la creación de una comisión evaluadora independiente con su propio reglamento que se encargará de revisar cada uno de los casos de los miembros de la carrera policial que fueron separados vía decreto ejecutivo PCM 029-2016 Este proyecto de ley estos días ha tomado fuerza puesto que se ha dado a conocer un documento a lo interno de la Policía Nacional donde uno de los departamentos de esta institución está tomando a bien que en el proyecto de ley se pueda crear una comisión evaluadora para revisar los casos de estos policías Nosotros consideramos que en este nuevo gobierno de la Presidenta Xiomara debemos no solamente resarcir los daños económicos que se le hicieron a estos funcionarios policiales que se consideran inocentes y consideran injusta la separación de la Policía Nacional Díaz recordó que presentó el proyecto de ley al Congreso Nacional en marzo del 2023 y explicó que al menos 4.500 policías que fueron separados de la Policía Nacional tienen interpuestas demandas para revertir la decisión y ser reintegrados a la institución El proyecto va encaminado justamente a que el Estado pueda evitar esas grandes cantidades de dinero en pago por demandas y que también pueda el Estado recuperar la inversión que ha hecho en cada uno de estos policías El parlamentario también explicó que la Secretaría de Seguridad sería la encargada de dirigir la comisión evaluadora e integrar otros sectores como diputados y de la sociedad civil para realizar el trabajo de evaluación Sin embargo este analista ve incorrecto que del Congreso Nacional se quiera intervenir en este proceso Lejos de eso lo que debe hacer el Congreso Nacional es dotar de presupuesto necesario a la Secretaría de Seguridad para que la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales sea fortalecido su unidad de certificación y confianza puede instalarse y así certificar anualmente a todos los miembros de la carrera policial garantizando que no van a haber personas que estén ligadas a crimen organizado o a otros ilícitos dentro de la carrera policial Por su parte el exfiscal general de Mundo Orellana sugiere que continúe la depuración en la Policía Nacional y otras instituciones Entonces mientras no depuremos la policía va a ser sumamente difícil que nosotros tengamos un país con seguridad porque aquí no creció el narcotráfico como creció si no es con el apoyo de la policía de las Fuerzas Armadas del Poder Judicial del Ministerio Público y de los políticos El último proceso de depuración de la Policía Nacional se dio en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández acusado por narcotráfico en los Estados Unidos Una rastra que al parecer sufrió desperfectos en su sistema de frenos estuvo a punto de provocar una tragedia tras impactar en otros vehículos lo que provocó una colisión en cadena que afectó a casi una veitena de carros que transitaban sobre el anillo periférico a la altura del desvío de la salida sur de esta ciudad capital aunque se reportaron algunas personas heridas que fueron auxiliadas y de inmediato trasladadas hacia un centro asistencial afortunadamente en esta múltiple colisión no hubo pérdidas de vidas humanas que lamentar el accidente se registró al filo de las 8.30 de la mañana en momentos que se arma un congestionamiento vehicular a esa hora debido a que gran parte de la población se mueve rumbo a sus trabajos ¿cuántos vehículos? casi 20 casi 20 pero no hubo no hubo muertos no hubo muertos gracias a Dios pero estuvo cerrado todo el anillo ya de por sí ya de por sí en ese sector es un congestionamiento fue exagerado bueno ya me imagino hoy hoy que día hoy que día hoy los que hoy acostumbramos a viajar por el boulevard fuerzas armadas o anillo periférico mira estuvimos hasta una hora y media dos horas en congestionamiento bárbaros así es denso densos el tráfico en la capital en otra información este lunes los empleados de la secretaría de derechos humanos cumplieron 25 días de estar en protesta en esa institución y explicaron que no han recibido una comunicación oficial del poder ejecutivo para iniciar el proceso de mediación para buscar una solución a la problemática y nosotros estamos pues pendientes de ir a ese proceso de mediación sin represalias algo que nos llama la atención fueron las declaraciones del ministro pastor donde dijo que oficialmente no había sido delegado el licenciado Ricardo Salgado que se había manejado de forma mediática pero que oficialmente no entonces eso significa que al día de hoy no tenemos de parte de casa presidencial oficialmente un mediador son más de 50 los empleados que se encuentran en esa situación en la secretaría de derechos humanos y asimismo insistieron que están abiertos al diálogo con las autoridades para lograr un acuerdo la gobernante Xiomara Castro autorizó en las últimas horas depósitos por un valor de 3.3 millones de lempiras para cada una de las primeras 152 alcaldías con el fin que esos recursos se utilicen para la reparación de centros educativos el día de ayer autorizó la presidenta Xiomara el depósito a los primeros 152 alcaldes y alcaldesas el depósito de 3.3 millones de lempiras sin sectarismo político para los alcaldes del partido nacional para los alcaldes del partido liberal para los alcaldes de la democracia cristiana para los alcaldes de libre hoy el balón lo tenemos en nuestra mano el día de ayer Castellanos informó que es responsabilidad de los alcaldes administrar con transparencia los recursos y rendir cuentas con las obras a los habitantes de sus respectivos municipios Hola que tal feliz noche para todos quiero iniciar presentándoles estas imágenes espectaculares en España específicamente en Zaragoza en donde llovió 10 minutos pero se precipitaron 30 milímetros de agua y mire como van las mujeres arriba de sus coches y la corriente se la lleva y todo lo contrario pasa en Cataluña en donde hay pues ausencia total de agua ahí está todo seco y lastimosamente pues estamos perdiendo el líquido que es el cual vivimos que es fuente de vida el agua mientras el organismo especializado en medio ambiente de la ONU dice que las especies migratorias del mundo están en declive una quinta parte de las 1200 especies que están monitoreando están en peligro de extinción estamos tras la pista de un frente frío este frente frío está llegando es débil es una colita la que va a pasar en esta jornada sobre el litoral caribe hondureño esta jornada de martes pero suficiente para dejar lluvias en el departamento de Santa Bárbara hacia Cortés Atlántida y la de la bella parte de Colón y un poquito de gracias a Dios en el resto pues lo que se hará sensible es una disminución en cuanto a las temperaturas hoy hemos tenido una jornada pues bastante cálida y ya con el arribo de esta colita de frente frío pues se va a tener un alivio al menos en 5 o 6 grados menos de lo que se ha venido reportando con algunos picos de oleaje alto en el transcurso de esta jornada de martes mientras las temperaturas de 36 que se reportaron y 37 en la costa norte en las últimas horas pasamos a 26 y 29 entre 20 y 26 en el occidente de 34 las máximas a 29 aquí en el centro bien cálidas en el sur 39 grados 34 en la zona oriental del país tome en cuenta ese pronóstico y cuídese mucho siempre le queremos como televidente y no como noticia que la pasen bien más de 5 millones de zancudos con la bacteria volvaquia se han liberado desde agosto del año pasado en la capital hondureña desde que inició un proyecto liderado por médicos sin fronteras que buscan disminuir la alta incidencia de casos de dengue desde el 22 de agosto que nosotros iniciamos a liberar mosquitos en la zona del manchén estamos hablando de 45 50 barrios y colonias alrededor de 87 mil habitantes se han liberado un total de más de 5 millones de mosquitos estamos por finalizar la liberación de los mosquitos ahora el 29 de febrero esa es la primera etapa estamos manejando actualmente tenemos un porcentaje de 62.45% de presencia de volvaquia en la zona esto es bueno mencionarlo para clarificar que eso no quiere decir que las incidencias han bajado en 62% no en 62% ya está presente la volvaquia a inicio de marzo comenzará la segunda etapa del proyecto que consiste en la vigilancia del sistema epidemiológico y los monitoreos del cruce de mosquitos con volvaquia para los meses de agosto y septiembre esperan ver bajas en la incidencia de casos explicó el experto Edgar Boquín el dengue está ganando terreno cada vez más en el país y ante el peligroso aumento de casos en varias regiones de Honduras algunos recomiendan declarar una emergencia nacional por la enfermedad a criterio de este exfuncionario se deben tomar medidas inmediatas como activar unidades de dengue en cada centro hospitalario porque la situación podría salirse de las manos de las autoridades advierte de la noche a la mañana esto puede salir de control y es lamentable el número de personas fallecidas que se pueden tener porque si usted no está preparado los hospitales pueden llegar a un colapso y realmente no se van a poder manejar lo que son las patologías que día a día llegan a los hospitales más estar con un alto número de casos de dengue en el valle de Sula las salas de los hospitales permanecen llenas y solo durante la última semana al menos 22 pacientes fueron internados en el seguro social de la zona norte la gran mayoría de ellos fueron niños el 60 y 70% son niños y hemos detectado además que muchos de los pacientes han sido automedicados lo que hace que se compliquen y lleguen ya bastante graves al hospital la Secretaría de Salud no ha decretado estado de emergencia la única municipalidad que está haciendo acciones es la de San Pedro Sula pero vemos tristemente que la situación se está diseminando a lo largo y ancho del valle según las autoridades de la Secretaría de Salud hasta la semana epidemiológica número 4 se registran 812 casos sospechosos de dengue a nivel nacional de ellos alrededor de 30 son por dengue grave se reportan también dotes eso de menores de edad a causa de la enfermedad y se espera la confirmación de otras dos muertes más la semana pasada fueron 812 la enfermedad del dengue es una enfermedad que se cura en 7 días es decir una semana entonces pero tenemos realmente una incidencia que sí ha ido aumentando en lo que es San Pedro Sula y Tegucigalpa entonces este es un llamado a la población de estos sitios donde puedan tener mayor impacto de incidencia del dengue la mayor incidencia de casos se presenta en la región metropolitana de San Pedro Sula la región metropolitana del distrito central y Cortés la mayoría de los afectados son personas entre los 20 y 39 años seguido por niños y menores de edad ante esa situación los médicos recomiendan declarar una emergencia nacional que permita acceder a mayores recursos para contrarrestar la enfermedad pero las autoridades aseguran que todo está bajo control y que han hecho una inversión millonaria para entregar cerca de 252 máquinas termonebulizadoras para contrarrestar al mosquito Aedes aegypti cerramos la emisión estelar gracias a todos por su fiel sintonía nos despedimos con las 5 de TN5 feliz noche las 5 de TN5 son presentadas por Tigo mi familia a todo navegar con internet de 65 megabytes por solo 36 dólares contrátalo ya juicio contra el expresidente Hernández pasa para el 20 de febrero y la audiencia sobre información clasificada se realizará el miércoles 14 de febrero informa la corte de Nueva York inicia cuenta regresiva para que presidenta de la corte de justicia cumpla rotación de salas por orden de precedencia pero surgen voces advirtiendo que reglamento no se respetará aprueban protocolo a productores de café cacao y palma africana para que puedan exportar a Europa bajo nuevas reglas establecidas diputado de libre concilia en tribunales con dos legisladoras del partido nacional a quienes llamó muñecas de la mafia y pide disculpas públicas para evitar juicio por delitos contra el honor fallecen dos migrantes en su tránsito por territorio hondureño una en la capital y otra en el occidente otta y visited y to n to 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 a to 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 to